Estamos muy agradecidos con esta votación que hizo los estudiantes de aproximadamente 130 portátiles para que los estudiantes los lleven a sus casas para trabajar en esta época de pandemia. Bueno, me dio un poco de emoción. Me da gusto porque ahí puedo hacer las clases para entregárselas a cada profesor en los talleres. Cuando me llegó la noticia yo me contenté, yo me alegré, yo me siento contenta, me siento alegre y me siento agradecida con la ministra y con todos ustedes y el colegio de haber hecho eso conmigo. Estos computadores nos permiten desarrollar actividades con nuestros estudiantes porque se nos facilita enviarles material asincrónico para que ellos puedan facilitar y tener su material al instante. Hoy desde la tierra del Nobel Gabriel García Márquez, Aracataca Magdalena, nos sentimos complacidos porque recogemos los testimonios de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y se encuentran contentos por estas ayudas y estas herramientas tecnológicas que les han llegado a su casa. Les ha permitido seguir conectados con su institución educativa y eso es lo que buscamos desde Computadores para Volcar. Muchas gracias Aracataca.